19 años de crecimiento y de éxito siempre he hecho mano a mano con la comunidad, con ese sentimiento de ser todos nosotros parte de una gran familia. Y el logro que tenemos por los próximos 190 años de seguir con esa forma, de seguir aportando a la comunidad, al país, a la región, a sus empleados, y siendo nosotros parte de un entorno que va desarrollando. Esto es un orgullo verlo hoy y será un orgullo aún más grande verlo seguir en el futuro.